En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso impera armonía, sentido y valor. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra. Ay, muy dentro del alma, le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así, le besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. En España, bendita tierra. La española, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso impera armonía, sentido y valor. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra. Ay, muy dentro del alma, le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así, le besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así, le besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.